Las palomas, respondiendo a algún estímulo especial o elemental, cambiaron de sitio y se acomodaron en este último lugar. ¿Qué significa estar alegre y feliz y contento, llevando esas razones al plano de los más profundos sentimientos? ¡Ay hombre! Eso es sabroso, eso es sabroso. No hay palabras específicas para definir esos hechos. Cuando a uno le gusta disfrutar solamente de la vida. Entonces uno diría, ¡ay qué maravilloso! ¡Qué riquísimo! Es estar alegre, contento y satisfecho. Y elementalmente es así, y elementalmente es vivir. Vivir es elemental. Y por eso disfrutar de las razones más bonitas de los sentimientos internos. Es elemental, pero bien bonito, bien bonito. ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Por eso las palomas catalogadas como seres de inteligencia inferior. Les gusta disfrutar del placer, de la alegría, del entusiasmo, de la felicidad, de la vida. Durante ese ratiquito, que le llaman existencia. Que lo mejor, para lo cual no se requiere demasiada inteligencia. Sino saber vivirla, saber gozarla, saber disfrutarla. Palabras más, palabras menos. ¡Lo juro! Palabras más, palabras menos. ¡Suscríbete al canal!